La ministra de gobierno, María Paula Romo, se refirió al juicio político aprobado por el CAL esta mañana. Lo hizo durante la inauguración de una UPC en el sector de la Kennedy al norte de Quito, reconstruida tras las manifestaciones de octubre. María Mercedes Granda se encuentra en este lugar para ampliarnos detalles. Adelante, María Mercedes. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del UPC reconstruido. Hace pocos minutos, el CAL calificó el pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra. Buenos días de nuevo. Muchas gracias. Sí, en la mañana, el Consejo de Administración Legislativa ha dado paso a una solicitud de juicio político presentada por algunos legisladores de la Revolución Ciudadana del Correísmo, también apoyada por algunos legisladores de otras bancadas. Eso es parte de lo que los funcionarios públicos estamos sujetos, que es a fiscalización. Con mucho gusto iré a la Asamblea, como ustedes me han visto hacerlo a veces dos o tres veces por semana, a veces una vez al mes. Es natural que los ministros demos explicaciones de cualquiera de nuestros actos, de nuestras decisiones. Yo lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer ahora también en este trámite de juicio político y creo que además es un buen momento para poder extenderme en las explicaciones que están relacionadas a la violencia que vivió el país en este último mes. Así que este tema, y cualquiera que sea planteado en la Asamblea Nacional, lo responderé con gusto. ¿Y con qué sus decisiones, ministra? ¿Y con qué sus decisiones, no? No. Ministra, ayer se hablaba de que médicos cubanos ingresaron al país antes de las protestas con pasaportes oficiales y que ya se regresaron. ¿Ellos habrían participado en las manifestaciones? No, permítame separar las cosas porque no hay los elementos que nos permitan hacer una relación directa entre lo uno y lo otro. Ayer expliqué dos cosas que están relacionadas entre sí pero que no son lo mismo. Por un lado, durante la violencia del mes de octubre, una de nuestras preocupaciones era qué tanta participación extranjera hubo en lo que tenía que ver con violencia organizada. Eso nos llevó a verificar pasaportes oficiales. Verificar pasaportes oficiales nos llevó a descubrir que los médicos que están en los convenios con el Ecuador, los convenios de salud, usan pasaportes oficiales. ¿Por qué usan pasaportes oficiales? Porque trabajan para el gobierno de Cuba y no para el gobierno del Ecuador. Esa es la primera parte de la respuesta, ¿no es cierto? Segunda parte, el convenio entre el Ministerio de Salud del Ecuador y el Ministerio de Salud de Cuba se da por terminado porque esta modalidad en donde tengamos personas trabajando con el Ministerio de Salud pero que trabajan para otro gobierno ya no debe darse. El gobierno del presidente Moreno ha terminado con este tipo de convenios desde el inicio de su gestión. Antes teníamos mucho más personal en esta modalidad. Lo que queda en este momento son 400 personas aproximadamente. Pero la decisión del gobierno es que esta modalidad de convenio ya no se mantenga por lo tanto la da por terminada. Para hacerlo, ¿cuál es una... Lo han escuchado ustedes las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ya se ha referido tanto a las declaraciones que realizó ayer en Carondelet respecto a la finalización del convenio de salud con Cuba y también se ha referido a la calificación del juicio político en su contra ella.